Vámonos con mucha música Yo pensé que mi DJ esta noche no iba a poner ni una, ningún tema bueno Pero me doy cuenta que hoy se hizo el milagro Ese es un tema que a mi en lo personal me encanta, me gusta, me fascina El tema nos dice, se llama, se titula Ahora mira como dice mi DJ, chiquis Esto es lo nuevo del señor César Juárez Lalo 312, Ray Hermanita Se llama el amor fingido A veces pienso y cuando estábamos juntos Enamorados para ustedes Cuando decías que me estás a morir Niños malos, gran familia, mexicanos, claves, currumpiados, peñas, chapulícones A mi, a veces pías un instante Mi princesa ambena Pequeño guapable del sesos Y su esposa al bebé Hoy desea de un sonido Marquete pídanle a la 10 Hidra, Tania, presas Niños malos, hasta la tumba Agustín, Cholito, Paquín, huevo Niños sombras, centipas Publicidad de Sardilla Siempre en los mejores eventos Organización misteriosa Los Reyes Siguen juntando para llevarnos Niños malos, San Alfonso, Atisjo La mugre, cinco de mayo Gran familia, San Isidro Niños malos, famoso El país, el clubichino, botiqui Como si Paraones, famoso Americano, gran familia Mexicana A veces pensó y las veces que me destrozaste Un éxito de César Juárez Niños malos, peña, mi honor Un grupiado cometa Y no quiero que miras Burro, primo, forever, contigo César ¿Qué vas a decir? ¿Qué dijiste que tú acá? Toda la banda Chihuacán, canalito, forever Gran familia, gasotito Mau, ven Todos los canalitos, forever México, mi país Puebla, mi estado Niños malos, donde quieras, rifamos Salmatilla, perda Chiquiriquemelo Angelito, chato, rana, piqui, flu Y cuando estábamos juntos En la noche en la que acabas tú Y me estás a morir Ándale, bebé, chango, chico Seguir realmente es para mí Ando ese día solo estando así Signo de mayo, Rambu Y que no, baby, du Gracie, maile, quiche, maile, picante Todos los primos, brunes La familia mexicana Los ento un tiempo de tristeza Lobos, chambacos Barca, jabampo Toda la vida La familia mexicana Siempre en final Anelé Ramones Colonia, amiguito, Juárez Luca, Purcio, Lola Chalani, Lomodote Amor, amiguito, Juárez Calamado Mazapanga, limos, Ramones Nada, y no necesito Tu amor Ni nada Borro, perro, te quebra Soy el sexo Amor, amor, amor María, José, Quiquecito De mayo Sabo, bebé, le cifre Y que no, baby, solo Alguien, tu me aconoce Maredín, solneros Graciela Es un viola 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 Nunca va a más Desaparecer Vatos locos Gran familia Apoyo Uñas Que lindas Activos Nahuales Peluca Niño malo Es un viola Es un viola Es un viola Es un viola Seis creen que el problema El maldito El amor Pero Rocío El inseparable Mentira Guaquito Joshua Esperando que vas a decir Toda la dinastía Rosal Aquí son Puebla Puedo atrapar a alguien que solo me conoce Organización Plus Hasta la muerte A tu bella que querida Ochi, rey del beso, trompudo, mongol, picho La niña más hermosa de Guadalupe, te amo, es mayor a mi niña Eres solo alguien que solo me conocí Reina de niños sin amor Eres solo alguien que solo me conocí Un castillo se derrumba Se marchita a ver en mi amor Hasta la tumba puro y pequeño ya es Tu insensación traviesa Eres un sueño y una ilusión eres rosa Trótate mi corazón para que el vizca Con amor, rucito Se te va con el mal rosa Y no quiero vivir así Espera lo que vas a decir Indra, Tania, Presa Y no se burla Pero no me mandaste a mi boca a tus cosas No debes ir a sufrir así Y ahora es solo alguien que solo me conocí Todos los gases San Luis Avento, Lula, Presente, con César Juárez Y ahora es como sí Chamacos, viebres, chinos, chiquilín, trepa y zombis Y ahora es solo alguien que solo me conocí A veces pienso en las veces que me destrozaste Odeca, Davey, Matos, Gazzel, Jimmy, Lupita, chicos, güeyes Odeca, Davey, Matos, Gazzel, Jimmy, Lupita, chicos, güeyes Y ahora es que el problema de los caballos Urro, primo, prueba de vexita, niños, hombre No quiero vivir así Y siquiera con tu vas a ir así Y me dijiste que todo acabó Hoy no habrá para aquí que solo me conocí No importa que lejos esté de ti Para Raquel, Ernesto, Juan, Apacio, Perros Y ahora es solo alguien que solo me conocí Es un saludo, caballero Y con el reguible Xochitl, que solo me conocí Roy Debo, Álvaro, Roque, Camaleón Rebelde de Meta Como sí Que bonita piel Los compañeros burros, nada de Nexito A veces te soy la deces que me destrozaste Son líder, los quick presentes La organización Cuartex TTP, Grilich, Chiqui Abuelo, Rana, la linda oso Pana, Johnny, Topo, Ponchi, Sella, Poño, Juanito, Monche Esa única que solo me conocí Teo, Plexis Chavito, Paredes, San Nicolás Como sí La famosa Chorna Todo la banda de la Piojularro A veces te soy la deces que me destrozaste Rebelde, Gemelo, Frey, Camor, Amor Se creen que el problema lo causaba yo Matos, Garcete, Peñano, Lina, Shebur, Cali No quiero vivir así Esperando, ¿qué vas a decir? Ya dijiste que todo acabó Y luego habrá para mí Lola, Niño, Bodoque, Chalanca, Lamardo, Mazapanga, Linda, Fuchio Hoy debería que caminar así Ramón, Escuchiva, Peca, Lumbres, Cachas Y no necesitamos Colonia, Benito, Juárez Por lo extraño, eso me voy Ese sonido, Colombia La famosa Malinchista Debería suspir así Debería suspir así Hoy debería que caminar así Todos los niños malos Binguinos, Dona, Marihua, Colita, Chulis Si, si, todo amor Me trataste como extraño Y se me voy Niños malos, acabamos de llegar Vengan aquí a Ale, colega Leonora, Karina, Quiro Pero el bandas a mí Por dos cosas Podería suspir así Chicos, banda, chicos Winner, Pachín de Blusa Apoyo a total El famoso Pampas Siempre A dos veces Te vio dejas Eso es lo único que conocí Y yo, sombra, que lindas Atrás de las rayas, jóvenes Échense pa' atrás Para yendo La banda Next El mejor idea El chanelamago Joaquito Joshua